Hola Estamos con una salción Te aprecio, te ardecen Te pongo a cagar la risa porque mi contenido fue mas raro que el anterior Que liado de mierda Porque mi contenido es como el picolio 3,1,1 Te vaya la mierda 3,4,5 Me fui al 4 y al 5 Y anda con lag ya, pero no me importa Hola weón notable No si, esta weón es así Notable El micrófono juleado Ahí si weón Ya Iré a colocar la otra parte del orve Concha de tu madre Concha de tu madre, esta temblando Concha de tu madre 27 de septiembre todo calza pollo Todo calza weón, ahora estamos a 28 Estamos en un nuevo mundo Concha de tu madre Weón culiao Weón culiao Concha de tu madre Ay mierda weón Corre weón Que 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 Ay mierda, 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 mierda Mierda, 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 mierda Que la concha de tu madre No, 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 no No, no, no Vaya tienes que mandar la gradacion weón Uniche to madre No Weón, callé Callé. ¿..mi piernas huentan? Me tienen encerrado Tres monstruos me agarraron y me encerraron Tres Tres Estoy cagado susto Estoy cagado susto, 3 monstruos me aparecieron Ya estoy con una especie de prisión Tres monstruos contra ti, Daniel ¡Ah! Ya, ahí está todo ¿A ti te acordais? Teníais que escapar de la prisión ¿Pero cómo de esa forma? ¿Cómo me hacen esa wea, weón? O sea... Weón No, weón... Apretando, weón ¿Cómo me voy a hacer esa wea, weón? Es tan horrible ¿Qué onda? Ay, coche tu madre se la vio toda esta mierda, weón Perdón por el lag, eh Gracias, amigo Ya, ok Asalta a Boteini y el culiao Un barrotecita ¡Ay! Enfierro, te voy a agarrarlo, perfecto Un barrote de hierro Aquí voy a agarrar un barrote de hierro No sé Se va a hacer palanca con la wea supuestamente ¿No? ¿Lo cacho o no? No sé No sé Tengo un barrote de hierro ¡Conche tu madre! Weón, espérate, 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 espérate Ya, quedó la caga, espérate Voy a despausar Ya Un momento Ya, ok, aquí continuamos con la grabación Si hay algún lag de pronto es porque el window de mierda puto maraco que instalé Vale, callampa Callampa, weón Ya, pero no te sulfures que se te sube el azúcar Ay, mi amor, gracias No, si, , amor Que algún invento culeado tengo que hacer aquí, pues Tengo un fierro culeado . . . . ¡Conche tomada, el maricón! Como haces eso, weón Desgraciado Conconルvisado turkey Ahí Se volvió rojo toda la hueá Debo arrancar de aquí, no es cierto Si, tenis que arrancar Pero weón, se volvió roja esta weón, está mutando ¿De qué forma te voy a ordenar esta weón? No puedo pasar weón ¿Qué tenis que hacer? Tengo que salir de la prisión supuestamente, agarro un fierro Se soltó un fierro culeado ya, pero no sé qué hacer weón Ando todo perdido Tenis que buscar nomás, para arrancar de la guarda Si weón, aquí hay un pequeño espacio weón Pero no caigo ni cagando Y con el fierro Ay, coche de su madre Cuidado lo que nos va a hacer aquí weón, es obvio Si weón Ya, perfecto 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 Ya, coche de su madre, muy bien Logré escapar ¿Si? Si Logré salir de la prisión No sé, ahora vais a poder No, no, coche de su madre, todavía no No, no, coche de su madre, todavía no Excelente weón No, no, coche de su madre No, coche de su madre Ya, logré salir weón Perfecto ¿Ahora sí? Si, ahora sí salí Ahora vais a poder purificar la sangre entonces Ya, pero igual estoy como medio cagado el mío porque esta weón ya Ya, pero te he traumado, po' Pesado Ah Oh, maricón Te he traumado, po' Pesado, po' Pesado ¿Y aquí qué hay? Aquí hay como un tipo de pozo A ver qué mierda tiene esta weón Yo creo que... Yo creo que hay que hacer algo con el pozo, a ver Hay que poner algo, estoy seguro Hay agua abajo ¿Dónde mierda está ahí weón? Estoy en la prisión, po' weón Todavía no salí No sé si ya salí ya weón, pero No se puede utilizar de esta forma Tenís que llegar donde la gripa, po' Ah, aquí está, ya, bien Un cubo de madera, bien, 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 bien Aquí pide el cubo de madera que tengo que colocar Concha tu madre Siento ruido A esta weón yo creo que quiero colocarla aquí Muy bien Y ahora tengo que bajar esta weón ¿Pero con qué? ¿Colocar algo especial ahí dentro? ¿No? Nada Ahí concha tu madre No lo suente Que ahí hay agua Muy bien, llegué al agua Concha tu madre Ahora sí Ahora sí Vamos a empezar a girar Vamos a sacar el agua pulida Ya Cubo de agua agarrado ¿Pero qué hago con este cubo pulido de agua? Me la meto en el ano, ¿no es cierto? Sí Ya, bacán Justo lo que yo quería weón Chucha ¿Pero te va a doler un poco yo cacho? Sí weón Es lo más probable que me duela Pero un dolor placentero Ya aquí me... Sí weón Gracias a dios Placentero Puta la weón Me quedé pegado de nuevo por la chucha madre Jajajajajaja Jajajajaja Jajajajaja Hay mierda ¿Qué hubo paso aquí? Concha tu madre que le paso we oh we que me dio susto la wea culiao ok hay que un cadaver muerto hay un cadaver muerto wean un cadaver muerto ay que suadrete un cadaver muerto wean bueno encuentro una llave que abre la puerta que sale se dice un cadaver no mas pero esta muerto pero como hay al ver un cadaver vivo pero esta muerto jajajaja jajajajaja Juliado te caga la risa conmigo weo we no puedo muer esta wea oh weon este que me hace reír weon mira hay un cadavero aqui que no se que chucha lo voy a hacer con el muerto? si esta muerto Juliado tendré que tirarle el agua ah te imaginas? no se puede utilizar este objeto sangre? no? me escalo martillazo Juliado No Tirar el ácido No No Que bueno voy a hacerle al weon Tengo aguita Que dijiste? Weon que tengo que hacerle al mono, que hay un cadáver ahi weon No me encerraré en esa parte Voy a revisar bien Que hay un cadáver weon Muerto Que hay un cadáver ahi weon Porra del weon este que me hace reir weon Me hace reir weon Por la asencia weon la wea chistosa Que chucha weon Que paso? Weisite No Esta esperando entonces pues weon Si weon ya es asi ahora Hoy le hicieron hasta al pico al mono weon Si? Why not? Why not? Why not? Chucha madre weon Que tengo que hacer aqui? Ya me quedé pegado nueva concheto madre Tengo que hacer algo con ese cadáver no se Cadáveré Cadáveré? Que debo hacer con el cadáver cancho? Que debo hacer con el cadáver oigare? Que mierda tengo que hacer weon Que mierda tengo que hacer weon Puta cerra la puerta Puta la concheta Cucha a su madre Tiene que haber una llave por aqui weon Si se me dice que se 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 cachai o no? Si weon me quedo claro Que bueno weon Ve el cronometro Calma a ver 13 minutos weon Tan rapido paso el tiempo? Uh la wea flash Puta la wea Madre mía Madre Ah pero es que Acuérdate que despause po weon Pero que wey que hacer con ese cadáver maricon weon Ya entonces vamos a dejar la edición hasta aqui no mas po No po weon Estan fome Si porque ya van 13 minutos y vamos a cagar po Si esta weon nos cago Es que ahora hay que despause como 2 minutos po weon Ah ya si que weon si te pasais saco la mierda Me vais a violar? Porque yo dejo? Ah el culiao Puta la wea de mierda weon Donde estará esa llave mariconas? Si yo cacho que Que algo hay que hacerle a ese Al cadáver tenis que abrirlo Esta puesto? Esa wea obvia Si El cadáver tiene la llave Será? Como tu dices? Si o? Si le agarra martillazo al culiao? No si algo hay que hacer al cadáver es obvio Tenis que encontrar una daga Tengo un fierro No es lo mismo? Aja No Culiao tonto Tienes nada? No Nada Su madre weon Tu tenia martillazo? Lo puedo agarrar al weon? Ja Te ha derrumbado toda esta wea Te voy a revisar bien weon Puede que se pueda romper por aqui una Una wea Una pared Algo raro Tienes que buscar un cuchillo de mierda weon Ya Puta la conche su madre Ya voy a dejar la grabacion hasta aqui no mas Pues bueno Ya grabamos una al al toque ahora Ya vamos a grabar una al tiro ya Nos vemos luego Hasta luego